¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estoy? Soy Perdi Ferid y vamos a reaccionar a Teforney de Quinzabas con primer corte. Vamos a ver qué tal esto. Yo, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué nos trae Quinzabas? A ver. ¡Oh! No me digas que es un correo. ¡Oh, qué buena! Oye, esa guitarra también está saliendo buenas. Mira, acá, fácilmente, solamente con el instrumental, entra peso plume. ¡Ok! Me gusta que está usando muchas palabras en Chile, muy, muy, muy bastantes. A ver, chere, taita, o sea, muchas palabras, o sea, es como que un corrido literal chileno. Pero está bueno, está duro, está duro. Mira, acá entra peso plume, Natanael, Cano, Junior, eh, preciso, preciso. No verte encima de mí, pa' que se enamore y sienta el ki. Lo hacemos ahí con día, cumplo tu fantasía. ¿Quieres que la haga mi polola? Ah, con primer corte, era como, oh, era un feedback. Bueno, bueno, entró bien. Que la haga mi polola. Senda, cachetones y no al gym. Ella me dio y se le mojó el pantí. Pero si querí, yo te lo hago rico sin atar. ¡Oh! Tú seas ahí, te toco como nadie te ha tocado. Contigo la sesenta y nueve. Todas las poses, ella quiere. Se enamoró cuando sintió la globe. Ella bajó, me quitó el cinturón. Mami, qué rica tú eres. La bellaquera, a otro level. Por usted me pegó la misión. No importa que seas mayor que yo. Ella se monta como vaquera. Es una fiera cuando chingamos. Allá abajo le vibro, me dijo nitido. No hay otro que lo haga como yo. No, pero también te metí bien. A gran corte, no lo había escuchado al primer... Disculpe, al primer corte. Primera vez que lo escucho y... Bien, me gustó. Tiente apretadito, yo su baby bandito. Le robo el corazoncito. Oh, pena. Me roba toda la calma. Las otras... O sea, primer corte subgrupo. Disculpen mi ignorancia. Primera vez que los escucho. Pero, qué bien entró él. No se compara. Llamas cuando está jorny. Me la como hasta el amanecer. No le celo por los giles. Sabe que no hay compas. Estamos a otro nivel. Se ve tan rica con mi niño. Vestido de Amir y Don Martini. El corte se nos dio. Cortes Hello Kitty. Me la llevo pa' la city. Par de feeling se me enamoró. Wachita rica. Eres lo que busca. Mi batita bellaca. Mi hilo de plata. Y una serenata. Está bueno el tema. Es un buen corrido. El instrumental está demasiado bueno. Y ellos le han puesto su flow. Está bueno. Está bueno. Me sorprendió el primer corte a ambos. Porque me imagino que son ellos dos. Me sorprendieron su flow totalmente diferente. El primero. Y de él también está muy muy bueno. Por ti. Tú lo quita por mí. La llevo a la cabaña. Los vidrios se empañan. Cuando te hago venir. No lo puedes fingir. Mi gatita. Follow me. Mirando la estrella. Qué rico te forní. Quiero verte encima de mí. Pa' que se enamore y sienta el ki. Lo hacemos a escondía. Cumplo tu fantasía. Porque si lo hacemos en el primer corte. Cris. Alfaro. Otro corte, compañero. Oh, que falleció. Bueno, se acabó así la historia. Es criminal también el video. Dime lo quien sabache. Y este. Oh, que buen video. Otro corte, compañero. Ay. Así suenan los corridos chilenos. Quien sabache en la casa. Primer corte. Está duro. Está duro el tema. Nada que decir. Brrr. Mi gatita. Polo. Mi. Mirando la estrella. Qué rico te forní. Quiero verte encima de mí. Pa' que se enamore y sienta el ki. Lo hacemos a escondía. Cumplo tu fantasía. Bien. Me gustó. Buen tema. No me esperé que sea un corrido realmente. Normalmente Quien Sabache hace mucho perreo. Po, po, po. Pero me sorprendió esta vez. El corrido estuvo criminal. Esas guitarritas estuvieron de lujo. No hay que negarlo. No hay que negarlo. Le metieron bien. Me sorprendió Quien Sabache. Lo metió muy bien. Y primer corte también. Nunca lo había escuchado. Escucha más de ellos. Están muy duros. Así que nada. Espero que les haya gustado mi video. Reacción. Mi opinión. De Telefoni. Mirándola. Qué duro. Así que nada. Sigamos en vivo.